hola amigos bienvenidos nuevamente a electrodomótica ramos en esta oportunidad vamos a instalar esta cámara una pequeña cámara cctv donde lo vamos a instalar a un televisor aquí tenemos las entradas de audio y vídeo además aquí tenemos el conector para la alimentación este es el rojo pero lo tenemos que instalar esta cámara la vamos a instalar en el techo por lo que este cable este cablecito nos queda muy corto así que lo vamos a cortar y vamos a empatar otro cable más grande bien porque esto nos va a quedar este cablecito nos va a quedar corto el que viene con la con la cámara bien entonces vamos a ello vamos a aprender entonces a empatar este tipo de cables fíjense acá están las entradas de audio y vídeo y la alimentación si esta es la alimentación bien vamos a cortar entonces aquí bien ya tengo cortado aquí ahora vamos a apelar esto vamos a apelar este cable bien ahí tenemos fíjense aquí tenemos los tres cables todo esto todo esto vamos a tener que empatar lo muy bien ya tengo pelado este extremo del cable ahora voy a apelar este otro extremo aquí lo tenemos ahora sí tenemos tenemos ya pelado los dos extremos vamos a pasar primero esto como les había indicado por arriba por el techo vamos a pasar primero este cable y luego vamos a volverlos ya abajo una vez que haya pasado vamos a volverlos a empatar si muy bien fíjense ahí arriba es el agujero que he hecho en el techo por ahí eso da el segundo piso voy a pasar por ahí el cable y luego voy a abajo ya nuevamente aquí abajo los voy a los voy a empatar muy bien ahí podemos ver el hueco que hemos hecho vamos a este es el hueco en el techo lo hemos hecho con el taladro si por ahí vamos a pasar el cable muy bien aquí estamos con nuestra cámara aquí está el cable que hemos cortado ahí está vamos a pasarlo por aquí por el hueco vamos a vamos a y este otra esta otra parte de aquí vamos a ponerlo por aquí arriba si de tal manera que pueda que pueda enfocar hacia hacia la parte de la calle bien ahí es ahí hemos puesto la cámara si puedo observar ahí ahí lo hemos puesto ya y ahí estamos pasando por el hueco para el primer piso vamos al primer piso entonces muy bien como podrán ver ya hemos pasado el cable por ahí por ese agujero que ven arriba y aquí está fíjense cómo lo he tenido que hacer para que pueda pasar desde arriba para abajo ahora sí voy a voy a jalar un poco más y lo tengo bien ahora sí le voy a sacar la cinta aislante que le he puesto para poder pasarlo por arriba del techo y voy a empatarlo con el otro lado ahí está ya sin la cinta aislante ahora sí vamos a agarrar el otro extremo del cable y vamos a a comenzar a empatar muy bien vamos a soldar ahora debemos arreglarnos las de la mejor manera posible dado que estos cablecitos son muy finos son fáciles de romperse de quebrarse muy bien ya hemos hecho los empates ahora sí toca conectarlo esta es la conexión que va a la toma de corriente ahorita lo vamos a poner este va al video este blanco va al audio bien vamos a probarlo vamos a enchufar primero aquí esta toma de corriente de la cámara bien vamos a encender ahora el televisor no está encendiendo bien ahora sí vamos a poner vamos a conectar atrás vamos a conectar aquí donde dice video vamos a conectar el video vamos a conectar el video nomás vamos a programar aquí el televisor y lo vamos a poner aquí en A-B vamos a ponerlo aquí en A-B y ahí está fíjense ahí estamos viendo ya nuestra cámara bien lo único que queda nada más es conectar el otro al audio y listo ya podríamos observar lo que está pasando por fuera de nuestra casa y listo ya está